¿Qué pasaba? ¿En qué contexto estábamos? Ayer pensábamos en el momento en el que la gente vio el alunizaje en la Argentina, donde además no todo el mundo tenía televisor, como ahora que hay varios televisores por casa. La gente en muchos casos tuvo que juntarse a ver el alunizaje en una tele chiquita, en blanco y negro, pero estaban viendo la noticia más importante de la humanidad en vivo por televisión en ese momento, lo que habrá sido en aquel momento. Y lo que les decía Domi recién era en qué contexto estábamos. El mundo estaba en plena Guerra Fría, en la Argentina estábamos en dictadura, y está con nosotros Pacho Donnell para compartir cuál fue el contexto de ese gran salto para la humanidad. Bienvenido, Pacho. No, gracias. Bueno, sí, el alunizaje se entiende en términos de la Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? Cuando termina la contienda en la Segunda Guerra Mundial entre el nazismo contra la alianza del comunismo y el capitalismo, diríamos. Claro. O sea, nazismo, el eje Italia-Japón-Alemania en contra de Occidente y de Rusia, la Unión Soviética. Luego se desata ya el conflicto inevitable entre el occidente capitalista, liderado por Estados Unidos, y el oriente, diríamos, comunista, liderado por Rusia, la Unión Soviética. Es una contienda que se da en todos los campos, en el campo cultural, en el campo político, en el campo económico, etc. Y también se da en el campo científico. Estados Unidos da por sentado que tiene una ventaja científica, pero sin embargo en 1957, el 4 de octubre, se produce el hecho histórico de que la Unión Soviética coloca un satélite que gira alrededor de la Tierra. Eso es un hecho de un gran impacto a nivel mundial y también en Estados Unidos, porque de alguna manera provoca mucha sorpresa y mucho temor porque nos sigue pasando eso. Todo proceso, todo progreso científico lo traducimos en términos bélicos. Claro. Recordemos que en 1957, o sea que la explosión de las bombas de Hiroshi y Nagasaki se ha producido hace poco más de 10 años. Hace poquito, claro. O sea, realmente. Entonces ahí se desata una necesidad muy grande de los Estados Unidos de entrar en esa carrera y de mostrar la superioridad. Cuando se habla de carrera espacial, Pacho, ¿era una carrera real? A ver quién llegaba primero. Era una carrera de la equivalencia a la carrera armamentista, digamos. Recordemos que el tema Guerra Fría se impone a partir de una publicación de George Orwell, el autor de Rebelión en la Granja de 1984. ¿Por qué se usa el término Guerra Fría por Orwell? ¿Perdón? ¿Por qué se usa el término Guerra Fría después de Orwell? Bueno, porque de alguna manera es una guerra que no tiene una traducción caliente, diríamos. En ningún momento los dos bloques, digamos, en ningún momento se enfrentan Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que lo hacen a través de, digamos, intervienen apadrinando sectores de las guerras particulares. Por ejemplo, la guerra de Vietnam, donde intervienen cada uno de cada lado, la guerra de Corea, la crisis de los misiles de Cuba, la guerra civil de Guatemala, la invasión de Afganistán. Ahí están los dos grandes, las dos potencias interviniendo a través de alfiles. Pacho, no, yo a mí lo que me da curiosidad y que pienso que nosotros tuvimos el mundo, el privilegio de verlo en vivo, quizá por producto de ese enfrentamiento, porque Nixon fue el que pidió que se transmita en vivo. La NASA no quería transmitir eso en vivo, porque podían fallar, porque podía salir mal. Además fue como un adelanto excesivo, o sea, no estábamos preparados para tanto adelanto, una transmisión en vivo desde la Luna. Estamos hablando de 1969. ¿Usted cómo lo recuerda? ¿Recuerda dónde lo vio? Muy impresionante, muy impactante. ¿Recuerda dónde lo vio, cómo lo vio? Sí, recuerdo absolutamente, me acuerdo que mis hijas eran muy chiquitas y fue un hecho mi entonces esposa. Fue un hecho absolutamente asombroso. Tal es así que han corrido todas las teorías de la falsedad, es decir, la incredulidad se tradujo en cuestionamientos. Por supuesto también tiene una base política, ¿no es cierto? Diríamos a quienes ante este hecho propagandístico de primer nivel se dedicaron a tratar de convencernos de que había sido mentira, que había sido falso. Recuerdan que se hablaba de que la bandera flameaba, de que las sombras... Los reflejos en los cascos... Claro, que no podía haber sombras en un lugar donde no había luz, en fin, que la huella era demasiado impresa, o sea, demasiado conservada. Pero lo cierto es que realmente el alunizaje se produjo y con eso Estados Unidos recuperó la iniciativa. Recordemos que después del Sputnik, que fue otro impacto muy grande, que fue, como decíamos, el satélite que pone la Unión Soviética, después viene otro envío de la Unión Soviética con una perra, la perra Laika. Laika. Y después vendrá el satélite tripulado, el Vostok, tripulado por Yuri Gagarin, o sea, que digamos, habían sido impactos muy fuertes donde Estados Unidos, sobre todo a partir de John Kennedy. Yo tengo una pregunta con respecto a... hablábamos de la carrera espacial y claramente nos estamos quedando con esta idea de que de no haber habido Guerra Fría y esta competencia en todos los frentes, vaya uno a saber si hubiera habido alunizaje o no, ¿no? Era así como querían ganar el ajedrez, también querían poner el primer cohete en la Luna. Sí, sí, clarísimo. Hubo seis misiones tripuladas, las seis norteamericanas. ¿La carrera era tal que si llegaba el primero, el segundo ya empezaba a perder motivación para llegar? Recién lo acabas de decir, o sea, la Guerra Fría generó todo un sistema propagandista, inclusive cultural, ¿no es cierto? O sea, se enviaban los mejores valés, se enviaban las grandes figuras, o sea, había una disputa también en el campo cultural. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el valé y recuerdo haber visto los mejores valés del mundo porque Rusia enviaba el Bolshoi, Holanda enviaba su compañía nacional, todo. Ahora eso, no, no. El hecho propagandístico del viaje a la Luna está claro en que luego de una cuarentena, que tiene que estar porque no se sabe muy bien qué es lo que van a traer a la Luna, una, Armstrong, Aldrin y el otro, se produce una gira por todo el mundo y vienen a la Argentina, vienen poco más de dos meses después de la llegada a la Luna. Y hay una anécdota que es que Estados Unidos envía una piedra de la roca lunar y esa piedra desaparece, no se sabe realmente dónde está. O sea, alguien la tiene, pero no se sabe quién tiene. Bueno, Dex contaba hoy, Pacho, que cuando ayer estuvo en el Planetario... Ahí hay una piedra. Y ahí hay tres piedritas. Y ahí hay tres. Hay tres piedritas y me contaron a mí en el Planetario una curiosidad. Son tres piedritas, para que ustedes lo sepan en casa, del tamaño de un maní. Tres muy chiquitas, están debajo de una lupa para que uno las vea. Y abajo de las piedritas tienen una banderita argentina de tela, muy pequeña, de 20 por 15, una cosa así. Y el cartel dice que eso es un regalo de Nixon a la Argentina, con las tres piedras lunares. Y la bandera argentina que fue en el Apolo 11 a la Luna y volvió. Y ahí me contaban en el Planetario que lo que se contó en aquel momento era que el Apolo 11 había llevado banderas de países amigos para llevarlas y volverlas y después regalarlas. Países amigos en aquel momento significaba países de este lado del muro. De Rusia no llevaron. Claro, de ningún lado de este lado del muro llevaron las banderas. Después se produce en la Soyuz, se produce justamente el encuentro años después, que esto ya es un poco, marca de alguna manera el final de la carrera lunar, digamos, la carrera del espacio que ya se, digamos, en relación a la Luna. O sea, cuando se encuentran en el Soyuz se encuentran y comparten norteamericanos y rusos, ¿no? O sea, astronautas norteamericanos y rusos. Ya es como dando por final la competencia que se dará en otros ámbitos, pero ahí se da por terminado. ¿Cómo era la Argentina en el año 69? Bueno, la Argentina estaba, yo creo recordar que estaba bajo el gobierno de Honganía. O sea, era un golpe, un golpe militar. Fue lamentablemente uno de los periodos de interrupción democrática en nuestro país. Había un sistema muy represivo, no era del nivel de la coreldad que conocimos más tarde, pero había, digamos, el peronismo estaba proscripto, no había elecciones libres. Honganía era un hombre que, había gente inclusive que apostó al hecho de construir un sistema político que pudiera perdurar y reemplazar a la democracia. Claro. Hubo un sistema corporativista de representaciones más que políticas de corporaciones, pero afortunadamente eso fue luego deshaciendo. Otra cosa por la protesta popular, el cordobazo, en fin, hubo una cantidad de elementos que fueron... ¿Eran años políticos agitados en Argentina en el 69? ¿Estaba ahora que usted nombra el cordobazo u otros eventos políticos importantes acá? Claro, sí, 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 hubo una gran resistencia popular. Básicamente estaba marcado... Digamos, la escena política estaba dominada por la proscripción del peronismo. Claro.